Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán Sebastián Fettel, porque Sebastián Fettel se sorprendió cuando Ferrari le comunicó que no iban a renovar bueno, como sabemos el corredor alemán asegura que no ha recibido ninguna oferta para poder continuar en la máxima categoría y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, Sebastián Fettel, meses después de que la escudería Ferrari anunciara la ruptura de la relación entre la compañía italiana y el competidor alemán a partir de la siguiente temporada, el piloto alemán ha hablado abiertamente por primera vez sobre aquello en la previa del Gran Premio de Austria precisamente en la ciudad local de Spielberg bueno, pese a que el comunicado del equipo domiciliado en Maranelo explicaba que la decisión había sido tomada de manera conjunta después de no haber llegado a ningún acuerdo, el competidor alemán explicó que realmente no fue así ya que Ferrari, ya que había sido la compañía Ferrari quien había tomado la decisión de no seguir contando con los servicios de él bueno, estas fueron las palabras de Sebastián Fettel en la que desmintió que a la marca Ferrari bueno, que a la marca Ferrari y admitió que ni tan siquiera recibió una oferta de renovación y bueno, esto fue lo que se dijo Matías Binotto me llamó y me dijo que no había más espacio para mí en Ferrari estaba muy sorprendido, Ferrari nunca me hizo llegar ninguna oferta para continuar bueno, después de esta palabra, después de estas mismas palabras el competidor alemán, cuatro veces campeón mundial ha puesto en entredicho las palabras de Matías Binotto y la marca Ferrari sobre los acontecimientos de la no renovación de Sebastián Fettel un tema que a partir de ahora seguro que va a dar mucho más que hablar ya que los máximos dirigentes de la compañía Ferrari van a volver a ser bombardeados a preguntas durante las siguientes semanas y días bueno, aunque ya se conoce que el competidor alemán no va a seguir con Ferrari a partir del siguiente año 2021 y que el nuevo líder del proyecto será el joven competidor Monegasco Charles Leclerc Sebastián Fettel ha querido dejar claro que no va a pelear hasta el último momento y bueno, esto es lo que él dijo la verdad es que pensamientos siempre suelen tirar más hacia los resultados personales pero pilotas para un equipo, si tiene sentido respetar una orden de equipo se espera que ambos pilotos se ayuden mutuamente pero no es así, seguro que no dejaré pasar a Leclerc y lucharé en pista como sucedió en 2019 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao